Con el acompañamiento del Ministerio de Agricultura, la Gobernación del Valle del Cauca logró crear el Comité Técnico del Coco en el departamento. Se pretende fomentar el cultivo de la fruta, sobre todo en Buenaventura. De esa manera se hace un fortalecimiento a un producto tan importante para el Valle del Cauca que ha venido siendo impulsado por nuestra gobernadora Dilian Francisca Toro. Con el proceso de encadenamiento, el gobierno regional busca que la producción contribuya a mejorar las condiciones económicas de los pequeños productores. Además sirva como alternativa para la sustitución de cultivos ilícitos. Hoy tenemos coco en muchas variedades, lo tenemos en aceite, lo tenemos en snacks y además la misma estopa de coco está siendo utilizada para cultivo de flores. Se calcula que en Buenaventura hay cerca de 280 familias dedicadas a la producción de coco en cinco corregimientos. Con la consolidación de esta estrategia, las asociaciones esperan impulsar un producto que es insigne en la costa pacífica colombiana. En Buenaventura, en los ríos Cajambre, Yurumangui, Raposo, Naya y en pequeñas poblaciones que son sus playas, donde llega el mar hay cultivos de coco de buenas o mejor de grandes proporciones. Las 40 pequeñas empresas dedicadas a la transformación de la fruta en Cali pretenden potencializar la producción. Normalmente son pequeñas, micro y medianas empresas, tenemos identificadas más de 40, en el grupo del comité están las principales 20, 25 empresas. Gran parte del coco que se comercializa en el Valle del Cauca procede de los departamentos de Nariño y Cauca.